¿Qué recuerdos tiene ahora que se cumplen 25 años? Bueno, Independiente realmente nos cansamos de jugar Copa. Realmente para nosotros nos parecía lógico que siempre Independiente estuviera en la cima de todos los clubes argentinos. Mi punto de vista y como veo las cotas yo, es el mejor equipo y no hay otro equipo que no haya superado hace 25 años. Urruchaga, Marangoni de primera, me tocó el balón y yo da casi mitad de cancha en tres pases que adelanto el fino a la izquierda y bueno, las primeras minutos de partida. Allá la rompimos, creo que estaba entre los 8 y 10 puntos cada jugador, la rompimos. Yo creo que fue un partido excelente, a lo Independiente y a la vez metiendo huevos. Yo creo que eso va a quedar en los mejores recuerdos de los hincha Independiente, en los poquitos que fueron y los que nos jugamos. Creo que es digno de ver ese partido. Yo creo que en 82 hasta ahora el equipo que hizo el campeón del mundo, fue uno de los mejores. Yo pienso que tenemos una cantera hermosa, Independiente va a volver a ser campeón en los Libertadores, de eso estoy seguro. Y me parece que esta noche una vez más hay que sacarle el sombrero al Rey de América.